¡SIMPLEMENTE CUERDAS DE VENEZUELA! ¡Así iniciamos con este temita de estrenos de parte, de parte de mis compadres! ¡Grupo Cuerdas de Venezuela! ¡El tremendo! ¡La cumbia callejera! ¡SIMPLEMENTE CUERDAS DE VENEZUELA! ¡ESCÚCHALO PAPÁ! ¡Bailamos abrazos! ¡Un saludo para Curly Ramírez! ¡Hasta Houston deja! ¡Gruelas de Venezuela! ¡SIMPLEMENTE CUERDAS DE VENEZUELA! ¡TEMITAR RICO! ¡Ven tú, Rosana! ¡Ya presentes seco, papá! ¡ESCÚCHALO! ¡TEMITAR RICO! ¡TODOS LOS MALDITOS NIDOS OBRIES! Sintonizas a Solideros Villa Victoria TV Sintonizas a Solideros Villa Sintonizas a Solideros Villa Sintonizas a Solideros Villa Victoria TV Sintonizas a Solideros Villa Victoria TV Sintonizas a Solideros Villa 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 Sintonizas a Solideros Villa